Y él dice a su mujer, educa a mis dos hijos como hijos de un mártir de la libertad. Yo me interno en la nada. Es muy racional y en principio es lo único empírico. Me interno en la nada, voy a decir desaparejo y eso es empírico. Pero qué tal el viejito que le dice a la señora cuando muere, ya nos veremos. Y entonces le sonríe todavía, ya nos veremos. Y entonces le dice hasta luego y se le muere. Pero no le dice vamos a la nada, sino nos vamos a ver. ¿Qué significa? Desde los aztecas y los cristianos que ven la resurrección. Un relato mítico. Veamos cómo murió Babén. Un tanto trágico diciendo bueno, se acabó. Voy a la nada. Y el otro en cambio que dice hemos vivido la primera etapa, vamos a seguir, así que nos vemos. Este hasta puede sonreír ante la muerte. ¿Quién murió cualitativamente mejor? El viejito que creyó en la resurrección. Lo podía probar, pero no puede probarlo. Es un... Es un paje, diría Pascal. Es una apuesta. No creo. Si no es, no perdí nada. Y si es, guau, qué bueno. Pero por de pronto gané, es que morí mejor. Eso no me lo quita nadie. Entonces, ¿qué ventaja tendría al filósofo de decirle, mire, eso es la resurrección. Es una condena. De eso, quédalo porque no va, usted va a la nada y termine. Garro algo con eso, le quito la ilusión al viejito. No. Eso es parte de una cultura. Pero que le da sentido no a la muerte, le da sentido a la vida, al amor, a la educación. Porque no todo yo lo puedo razonar ni dar argumentos. Pero leo un relato mítico e imito al personaje del relato y eso me enseña cosas. La humanidad aprendía por mitos más que por argumentos. Y seguimos estando en ese mundo. Entonces yo digo, en mi ética yo no me baso en la afirmación de un dios. Me basta con la dignidad de la vida humana. Pero el mundo mítico de mi pueblo, yo no lo niego. No tengo derecho. No tengo derecho a un viejito quitarle la esperanza de su resurrección. No tengo derecho. Y si no lo cree, entonces acepto su convicción. Ahora, ¿cuál tengo yo? Bueno, cada uno puede decir, si no hay dios, yo lo invento. Ah, es una invención suya. Sí. García Márquez escribió 100 años de soledad y es muy interesante leerlo porque me enseña muchas cosas. Es parte de la creación humana. Entonces, en fin, de eta a otro curso, que no es de igual, sino de las últimas ideas de comunicación. Gracias. 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 Gracias.